En el Patinódromo Mundial de Luzmer y Tristán, los deportistas locales ratificaron que el Valle del Cauca es oro puro, con un total de 29 medallas doradas, 15 de plata y 11 de bronce, con las que se coronó campeón. ...por caer la fría, la mentalidad, confiar mucho en nuestras capacidades, en los estrenos, y bueno, es muy común ser ligas en la casa y bueno, se defendió la casa como se debía. Darles gracias a Indervalle, a la Liga Valle, a la Liga Valle, por el patinaje, por todo el apoyo, por siempre estar pendientes al equipo médico. Repetimos en casa, con un gran equipo interdisciplinario, un gran equipo técnico, y bueno, los protagonistas, que son los deportistas, creo que tuvieron una preparación óptima, dentro de lo que teníamos, sabíamos que podíamos tener un gran papel. La selección Vallecaucana, que contó con el apoyo del gobierno departamental, la preparación de Indervalle mostró de principio a fin el dominio en la pista, que permitió alcanzar la gloria.